Aquí tenemos dos ecuaciones cuadráticas y vamos a hallar x utilizando el aspa simple. A ver, acá x por x me da x cuadrado. Ahora, dos números que he multiplicado me de 80. Por ejemplo, 10 por 8. 10 por 8 es 80. Ya, a ver, así como está, primero voy a probar. A ver, voy a comprobar si está bien lo que he puesto. ¿Cuánto? Multiplico. x por 8 sería 8x. x por 10 sería 10x. 8 más 10, 18x. Pero no salió igual porque acá hay un menos. Tenía que haber salido menos 18x. ¿Qué implica eso? Solamente falló en el signo, ¿verdad? Allá, acá es más, ¿no? Si pongo menos y menos, también va a estar bien porque menos por menos sigue siendo más. Ahora sí, voy a comprobar otra vez. x por menos 8, menos 8x. x por menos 10 sería menos 10x. menos 8, menos 10. Como tienen signos iguales, se suman y se coloca el mismo signo que tienen los dos. Menos 18x. Ahora sí salió bien. Como ya está comprobado, ahora vamos a copiar de frente. x, de frente sería x menos 10. Coloco x menos 10, cierro paréntesis y colocamos ahora el siguiente. x menos 8. x menos 8, cierro paréntesis y coloco igual a 0 porque acá dice. Ya está. Ahora, cada uno lo voy a igualar a 0. x menos 10 igual a 0. Entonces colocamos acá. x menos 10 igual a 0. Y aquí aparte colocamos el otro que dice. x menos 8 igual a 0. A ver. Menos 10 pasa al otro lado con signo cambiado y se convierte en 10. Primera respuesta. Acá, menos 8 se pasa al otro lado con signo cambiado y menos 8 se convierte en más 8 al otro lado. Segunda respuesta. Entonces, tenemos las dos respuestas para esta ecuación cuadrática. Siguiente. A ver. x por x, x cuadrado. Ahora para el 3. Por ejemplo, 3 por 1, 3. Ahora descomponemos el 5. Por ejemplo, pongo acá 5, pongo acá 5. Uno de ellos tiene que tener el menos. Por ejemplo, que tenga el menos acá. En nuestra mente también lo podemos comprobar. 3 por menos 5 es menos 15. Uno por 5 es 5. ¿Y cuánto es menos 15 más 5? Menos 10. Entonces, en nuestra mente ya está comprobado. Pero, de todas maneras, lo vamos a escribir. A ver. 3x por menos 5 sería menos 15x. 1x por 5 sería 5x. A ver. Acá el menos y aquel más son signos diferentes. Así que se restan. La diferencia entre 15 y 5 es 10. Se coloca el signo del mayor. Como el mayor es 15 y su signo es menos. Menos 10x. ¿Está correcto? Como está correcto, ahora escribimos de frente. Sería acá. 3x más 5. Cierro paréntesis. Ahora, de frente acá. 1x menos 5. Es decir, solamente x menos 5. ¿No? Porque 1 por x es x nada más. Y acá igual a 0. El igual que 0 baja. Y de la misma manera que en el ejercicio anterior. Igualamos a 0 cada uno de estos factores. Por este lado ponemos 3x más 5 igual a 0. Y acá ponemos el otro que es el x menos 5 igual a 0. De acá tendríamos que 3x es igual a más 5 que se pasa al otro lado con menos 5. Finalmente que x va a quedar igual a menos 5. Y este 3 que está multiplicando se va a dividir. Primera respuesta. Menos 5 tercios. Y la segunda respuesta sale de acá. Este menos 5 se pasa al otro lado como más 5. Signo cambiado, ¿verdad? Siempre que se vaya a pasar para el otro lado del igual, cambia de signo. Tenemos la segunda respuesta. Entonces para esta ecuación cuadrática hemos hallado sus dos respuestas. Para esta otra ecuación también hemos hallado sus dos respuestas. En ambos casos hemos utilizado el método de aspa simple. Si es que no se puede hacer aspa simple hay que aplicar fórmula general. No se puede hacer aspa simple hay que aplicar fórmula general.